El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores, se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Les presentamos nuestros titulares. Homicidios en Buga. Una joven fue asesinada y su cuerpo hallado en el Parque El Vergel. Colectivos feministas realizaron un plantón en rechazo a estos actos. Pedimos justicia, por favor. ¿Por qué? ¿Por qué no arrebatan la vida así, señor? Como no hacen estas cosas. Fatal accidente. Dos policías y el conductor de la volqueta murieron en un trágico accidente. Las primeras hipótesis hablan de las fallas del vehículo de carga. Otro vehículo incinerado. En Florida fue quemado un bus de servicio público. Autoridades anuncian recompensa por información del hecho. En Política. La candidata Norma Hurtado estuvo en Tuluá este fin de semana. Los centros vallecaucanos demostraron el apoyo a la candidata del partido de la U. Regreso a clases. En Tuluá se volvió a las aulas. En el sector de la balastrera se entregaron útiles escolares puerta a puerta. Tulueños vacunados. En Tuluá se cumplió la jornada nacional de vacunación. El hospital Rubén Cruz Vélez entrega un balance de la jornada. Asignación de la EPS. En minutos le contamos cómo saber en qué EPS quedó si usted hacía parte de Comeba. Y en deportes. El Cor Tuluá sigue en empate. El América de Cali goleó a Bucaramanga y el Deportivo Cali sigue con las derrotas. Iniciamos con nuestra emisión central. Hoy en Tuluá todas las instituciones educativas regresaron a clases. En CDNs Noticias conocimos que ya los estudiantes cuentan con la alimentación escolar. Desde las 6 y 30 ingresaron los estudiantes a las aulas con un 100% de aforo después de un año de virtualidad y otro en alternancia. El corte al 17 de enero teníamos 21.000 estudiantes. Estamos aumentando. Nos faltan alrededor de 4.000 estudiantes, pero queremos decirle a la comunidad tulueña que estamos haciendo la tarea y vamos a llegar a una cifra importante en el municipio de Tuluá. En los últimos meses se han realizado mejoras en algunas instituciones educativas para este regreso a clase. Las condiciones están dadas para el regreso a clases, los estudiantes, los docentes, la inversión que ha hecho, el Ministerio de Educación Nacional, la Secretaría de Educación Atrás del municipio de Tuluá, todos los protocolos listos, los elementos de obesidad, el programa de alimentación escolar para iniciar este próximo lunes. Desde la Secretaría de Educación del municipio de Tuluá también se garantizará el transporte escolar en la zona rural, donde también iniciaron clases. En todas las instituciones educativas del municipio de Tuluá, tanto urbano como rural, iniciamos clases. Actualmente en Tuluá son muchas las personas que aún no han matriculado a los menores. Hay que decirle a los padres de familia que lo que nos garantiza que realmente está matriculado el niño es asentando la matrícula. Si no tenemos ese documento deligenciado, no está matriculado el niño y no podrá participar de los programas del Estado, programa de alimentación escolar, transporte escolar. Necesitamos que se matriculen lo más pronto para poder planificar todo el año lectivo. Durante el fin de semana se realizó la entrega de útiles escolares a los niños del sector de la balastrera en Tuluá, además de llevar los servicios de la administración local. Desde las 8 de la mañana del día sábado 29 de enero, inició la primer jornada descentralizada de la administración local en el sector de la balastrera. Iniciamos los sábados de administración con la gente en un tema vital, la educación. Todo está listo para que el próximo lunes nuestros niños, niñas y adolescentes vuelvan a las aulas. Hoy estamos en sectores vulnerables de Tuluá entregando un kit escolar con todo lo necesario para que el niño no tenga ninguna excusa para volver. Ya está listo contratación de desayunos escolares, wifi, tenemos listas salas de sistemas para que los niños arranquen, docentes listos. ¿Qué falta? Los niños en las aulas. Esa es la jornada del sábado de administración con la gente del día de hoy. En esta jornada se contó con recreación por parte del INDER y jornada de salud animal y vacunación a los menores de edad. Hoy estamos en el sector de la balastrera inicialmente o la invasión de la cabrilera que le dicen otros. Pues primero vinimos con la vacunación COVID para que los niños lleguen vacunados. Aquellos niños de 3 a 11 años que no tenían la primera dosis se les está colocando y segunda dosis a los otros niños de esa edad o mayores. Todos vacunados al aula para seguridad. Dos, estamos entregando el kit escolar para que los niños vengan. Tres, estamos entregando vacunación a las mascoticas, a los peluditos, también para controlar cualquier tipo de enfermedad en los niños. Y haciendo la invitación y el censo para ver cuántos niños del sector no están escolarizados y lograr escolarizarlos el día de hoy. En este espacio se realizó la visita a cada uno de los hogares para entregar los kits escolares para que inicien el regreso a clases. Lo que queremos hoy ratificar es que por humildes que seamos, por pocos recursos que en nuestro hogar haya, el estudio hoy es gratuito. Y es un asunto de voluntad y de amor por los hijos hacerlos ir al colegio. A eso vinimos a decirles. Todo está listo, no hay que pagar un peso. Es solamente que el padre entienda la dimensión de importancia para el niño de llevarlo a un colegio. Ese es el mensaje del día de hoy. Esos kits escolares no se compraron con recursos de los tulueños. Fueron los recursos producto de la prima en diciembre de muchos de nosotros que la donamos para comprar estos kits escolares. Lo que quisimos fue un acto nuestro de agradecimiento, primero por las bendiciones que Dios y la vida nos ha dado, en retribuirle a unos niños que de pronto por un kit escolar se desmotivan de ir a un aula de clases. Estas jornadas continuarán llegando a otros sectores vulnerables de la ciudad. Vamos a estar en la playita, vamos a estar en la vía al Cairo, en un sitio que se llama La Estrella, vamos a estar aquí en la balastrera, cerquita donde estamos, y seguiremos mirando hasta donde llegan los kits que compramos con los recursos, repito, de la prima navidad de los servidores públicos de la alcaldía. En Bugalagrande se llevó a cabo el segundo encuentro de rectores y consejeros académicos de las instituciones educativas de este municipio. Con el fin de mejorar la calidad educativa de los niños y jóvenes bugalagrandeños, la administración municipal de esta localidad, la Secretaría de Salud y Educación y la Secretaría Departamental de Educación participaron en la segunda reunión entre rectores y consejos. Con el ánimo de revisar todo el tema concerniente a la calidad educativa, lo que queremos es aportar entre todos y poder generar mejores condiciones para nuestros jóvenes, nuestros estudiantes aquí en el municipio de Bugalagrande, y que conlleve a que ganen unas mejores competencias y aptitudes que les permitan desenvolverse no solo en la vida laboral, sino también como personas. En este encuentro se discutieron los resultados de las pruebas a ver y plantearon objetivos para mejorar la formación académica en Bugalagrande. Queremos revisar, analizar los resultados de pruebas a ver y que especialmente nos permita hacer lectura en qué debemos mejorar. Cada una de las asignaturas se está revisando, pero especialmente queremos tener ese objetivo de poder mejorar la calidad educativa en el municipio de Bugalagrande, que puedan subir de categoría las instituciones que aquí se encuentran. Continuamos con información judicial, porque en Guadalajara de Buga fue hallada una mujer sin vida en el parque El Vergel. En la mañana del domingo 30 de enero fue hallado el cuerpo de Kelly Joana Tamayo, de 26 años, en el parque Biosaludable El Vergel, a la orilla del río Guadalajara de Buga. Siendo las 6 y 40 de la mañana en el sector del Derrumbado, vía La Magdalena, municipio de Buga, se halló el cuerpo sin vida de una mujer con heridas ocasionadas con objetos contundentes. La inspección técnica cada vez fue realizada por el personal de la seccional de investigación criminal. La Policía Nacional dispuso de un grupo especializado de policía judicial en coordinación con la Fiscalía General de la Nación para determinar los móviles y agresores y así poder esclarecer este lamentable hecho. La víctima se encontraba semidesnuda y con varias heridas, al parecer con un objeto contundente. Frente a este hecho, las autoridades anunciaron recompensa por información. De igual forma, hemos establecido un pago de recompensas para abocar a los ciudadanos que nos aporten información que nos permitan identificar, indualizar y capturar a los responsables de este demencial hecho. Igualmente, rechazamos este acto de violencia contra la mujer y los invitamos a que continúen realizando las denuncias pertinentes frente a cualquier hecho que vulnere los derechos a través de nuestra línea de atención 123-155-122. En la escena del crimen fueron encontradas varias prendas de la víctima. Las autoridades ya iniciaron las investigaciones. En otro hecho, en la madrugada de hoy, lunes 31 de enero, fue asesinado Brian Zapata Baquiro. El hecho ocurrió en cercanías de la Cruz Roja, en el municipio de Buga. También en el municipio de La Unión se presentó el asesinato de una mujer, identificada como Natalie Hill. Frente a estos hechos presentados en la ciudad de Buga, el domingo en la tarde se realizó un plantón exigiendo esclarecer este hecho. En el Parque Bío Saludable del Vergel, a pocos metros de donde fallado el cuerpo de la joven, la familia de la víctima, colectivos de la ciudad de Buga y la comunidad en general hicieron presencia en este sitio, con pancartas y mensajes de rechazo frente a estos hechos. El día de ayer, varias organizaciones sociales convocamos un plantón en rechazo del municipio de Buga y Johanna Tamalú Borges. Además de quienes convocamos la comunidad, estuvo allí manifestando su repudio a este hecho, la familia también. Y bueno, pensando en el proceso que se avecina para la familia, hemos convocado una recolección de fondos desde el colectivo Feministados propio, del que hago parte. Y la idea es recaudar, en esa palabra no sé si sea la correcta, recolectar fondos para esta familia y que pueda solventar un poco todo lo que van a vivir estos días. En este evento también se realizó una velatón en memoria de la joven Kelly, de 26 años. Sus familiares más cercanos también estuvieron en este plantón. Estos exigen justicia. Pedimos justicia, por favor. ¿Qué por qué? ¿Por qué no arrebatan la vida así, Señor? Como unas benditas cosas que no valen la pena. Dios mío, mi niña no era mala, ella era buena. Tengo cuatro niños, por favor. Pedimos justicia y que se esclarezca todo. No, déjanos una familia con mucho dolor, Dios mío. Y pido que no se quede impune, por favor, que se haga justicia. Yo les pido de corazón que no nos dejen solos y que se esclarezca este hecho de ese atroz crimen que hicieron con la niña. Pedimos justicia nuevamente. A través de diversas plataformas, la comunidad busca recoger fondos para realizar una recolecta de dinero para entregárselos a la familia de la joven. La pieza que difundimos, hablamos sobre los gastos funerarios, pero tenemos entendido que la Administración Municipal de Guadalajara de Urba ya se hizo cargo de esa particularidad. Entonces, los fondos siguen siendo para la familia, que ni yo, Ana tenía cuatro hijos. Y pues el proceso que se va a hacer para la familia es muy complejo, muy difícil y de largo aliento. Entonces, lo que podamos alcanzar a recoger hasta el viernes 4 de febrero, pues bienvenido. El colectivo Feministados Propias se hace responsable de esa recolección a través de una cuenta NECI, que es 324-560-9622. Agradezco que compartan allí la imagen, la pieza publicitaria con la que hemos difundido este llamado a la sociedad. Esperamos que esto ayude a sensibilizar más a la sociedad sobre la necesidad de erradicar este flagelo, que la vida de las mujeres pueda ser una vida vinida, libre de violencia. Hacemos una pausa comercial. En minutos, esperen más noticias judiciales frente a algunos atentados que se presentan nuevamente en el Valle del Cauca. BODEGA DEL PAÑAL MONTANA La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, empresa social del Estado, presta servicios de salud especializados en Pediatría, Medicina Interna, Ginecobstetricia, Cirugía General, Ortopedia y Traumatología de Mediana y Alta Complejidad y Unidad de Cuidados Intensivos Adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia. Con atención, 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 5 de la tarde, en consulta externa. Para mayor información, www.hospitaltomasuribe.gov.com Durante el fin de semana en el municipio de Florida, se presentó la incineración de un vehículo de servicio público. Las autoridades anunciaron recompensa por información de este hecho. En Florida, sujetos armados incendiaron una buseta de transporte intermunicipal de la empresa Expreso Pradera. El hecho se registró el 29 de enero, siendo aproximadamente las 6 y 30 de la mañana, en la calle Séptima, número 1226, en la zona urbana de este municipio. En la primera instancia, nos solidarizamos con nuestro alcalde municipal, en cuanto a la creación del municipio de Florida. Las conclusiones que podemos establecer este Consejo de Seguridad. En la primera instancia, destacamos un nuevo operacional, compuesta por hombres especializados en inteligencia, en investigación criminal, en la base del Departamento de Policía Valle, exclusivamente para investigar estos hechos como tal. De igual forma, establecimos un plan de trabajo con nuestro ejército nacional. Como para hacerse a nuestro alcalde, lo hemos venido a cierre. En esta ocasión, vamos a establecer un plan cierre, un plan bloqueo del municipio. En casos que se lleguen a presentar como sucedidos en horas de la mañana, vamos a hacer una ofensiva contra el crimen organizado, con el ánimo de mejorar las condiciones de seguridad y convivencia en el municipio. El vehículo, según testigos, fue abordado por cuatro sujetos, quienes arrojaron gasolina al automotor y procedieron a incinerarlo. En el lugar de los hechos, no se reportaron heridos. Un pago de recompensa de hasta 15 millones de pesos por parte de la alcaldía municipal y por parte de la Policía Nacional para abocar a los ciudadanos que nos aporten información que nos permitan identificar y liberalizar, judicializar y capturar a los responsables de estos hechos. Está totalmente el compromiso de la Policía Nacional y de nuestro ejército nacional y de la Estatística de Número para dar fortalecer con los responsables de estos hechos. Actualmente en ese sector delinque el Grupo Armado Organizado Residual Dagoberto Ramortiz. Tenemos varias hipótesis. Por obvias razones no puedo establecer, no tendríamos un autor específico de notar, es de notar que la zona hace injerencia esporádica la de Roberto Ramortiz, pero estamos estableciendo también otra serie de hipótesis. Esperamos que la investigación nos lleve a algún camino para dar cuenta con las personas. Durante este fin de semana se presentó un fatal accidente muy cerca al municipio de Cartago en donde una volqueta por fallas mecánicas se volcó, dejando varias personas fallecidas. En la mañana del domingo 30 de enero se presentó un grave accidente de tránsito en Puerto Caldas ubicado a pocos metros de Cartago. El conductor de la volqueta perdió el control del vehículo que se volcó y arrolló a varios vehículos hasta chocar contra una vivienda cuando descendía hacia la villa de Robledo. Lamentablemente se nos presenta un siniestro vial donde las versiones preliminares, al parecer un vehículo tipo volqueta queda sin frenos, arrollando a los vehículos que se encontraban por delante, donde desafortunadamente por el momento tenemos tres personas fallecidas en este accidente, de los cuales son dos policiales, de igual forma tenemos seis lesionados, de los cuales son también dos policiales. Los uniformados que perdieron la vida en este hecho pertenecían a la Policía Metropolitana de Pereira, que fueron identificados como Jorge Luis Bedoya Justín y Sabina Mena Chaverra. En el hecho también perdió la vida Carlos Julio Díaz, quien era el conductor de la volqueta. Entre los lesionados también está el Intendente Juan Emilio García y el patrullero Juan Pablo Acevedo, fueron los policías que se trasladaron a un centro de salud. En el hecho también resultaron heridos cuatro civiles. Los conductores deben que prever y verificar el estado de sus vehículos antes de salir a laborar, a trabajar, mirar el estado de frenos, el estado de llantas, en fin, todo el chequeo que deben que hacer a sus vehículos antes de iniciar sus labores. De igual forma, tener la precaución, la precaución especialmente en todos estos centros poblados que son atravesados por vías nacionales para evitar precisamente estos siniestros o estas tragedias. Los lesionados se encuentran en el hospital, varios están en cirugía y se está removiendo toda la arena verificando que no haya más cuerpos debajo de la misma. Frente a los hechos presentados en los últimos días en el Valle del Cauca, en el municipio de Sevilla se realizó un consejo de seguridad para tomar medidas preventivas. Con el consejo de seguridad que se realizó en el municipio de Sevilla, se busca prevenir el delito y crear estrategias frente a los grupos delincuenciales. Yo creo que es de los consejos de seguridad más productivos que hemos tenido. Participó la Policía Nacional en cabeza de la Mayor Datsuli Muriel, participó también el Coronel del Gaula del Departamento del Valle, el Coronel encargado del Batallón de Alta Montaña número 10, la Fiscalía también hizo presencia, unidad de investigación de ambas entidades y sin duda se tiene un avance considerable. Se está trabajando en la prevención del delito, pero también se vienen resultados contundentes en temas de hurto, en temas de microtráfico, en temas de grupos al margen de la ley también que han estado atemorizando todo nuestro municipio. Yo creo que hoy hay un balance bien satisfactorio, esperamos que esto se convierta en buenos resultados y que lógicamente podamos recuperar tranquilidad, seguridad en todos los rincones del municipio. Para el municipio de Sevilla se aumentará el pie de fuerza con el fin de evitar casos de hurto y microtráfico en la zona urbana y rural. También se tiene ya contemplado por el Departamento de Policía del Valle el aumento de pie de fuerza, tendremos en esta oportunidad ocho parejas de motorizados que van a estar también patrullando no solo Sevilla, sino todo su distrito, sus solas aledañas y demás. Estrategia también, inteligencia que se fortalece y que sin duda nos va a dar la tranquilidad como sevillanos y como mandatario de dar buenos resultados contundentes en los próximos días. Desde la Administración Municipal se hace un llamado a los ciudadanos a denunciar cualquiera de esos delitos. Hacemos una llamada siempre muy respetuosa y contundente a los ciudadanos. Aquí tenemos que denunciar, aquí tenemos que... Estábamos hablando por ejemplo de un caso, una persona que ha cometido ocho infracciones, hurtos menores, de un casco, de un elemento que realmente de acuerdo a las leyes colombianas no tendría una sanción intramural, pero si comenzamos a sumar cada uno de esos actos irregulares que está cometiendo un ciudadano, pues todo se va a convertir en un gran expediente que la reincidencia le va a permitir que sea castigada por parte de los fiscales, los jueces. Entonces, en esta oportunidad también hay algo muy importante. Hemos avanzado, ya el nuevo código le da unos elementos a la Policía Nacional para iniciar los procesos sin que exista la denuncia y en eso los vamos a enfocar. Nos vamos a enfocar también de que si el ciudadano no está denunciando, si desafortunadamente este trabajo solo está quedando en manos de las autoridades, pues el llamado que le he hecho contundente a la policía, al ejército, es que nosotros tenemos que solucionar la problemática y de esta manera, con las herramientas que ahora tenemos, porque recientemente sancionado el nuevo código, pues sin duda vamos a tener esa posibilidad de meter tras las rejas a todas las personas que le están haciendo daño a los ciudadanos de bien. Hacemos una pausa comercial en minutos. Espere toda la información deportiva de la Liga Betplay. Ya le contamos. Música Servicanes, clínica veterinaria, consulta, cirugía, laboratorio clínico, RX digital, ecografías, droguería, pep shop, sala de belleza, concentrados nacionales e importados, hospitalización 24 horas, previa inscripción en nuestra base de datos. Servicanes en sus 20 años premia a sus clientes, adquiera nuestra membresía y obtenga descuentos permanentes y trato preferencial. Los esperamos en nuestra nueva y cómoda sede. Carrera 25, número 2258, frente a SUTED, en Tuluá Valle. Servicanes, de corazón con tu mascota. Tienes todo a tu alcance, haz tu pago desde casa, ingresando a nuestra página web www.legontelecomunicaciones.com Primero, en la parte inferior encontrarás el botón PSE. Dos, elige la opción pagar factura. Tres, llena el formulario con tus datos para realizar el pago. Cuatro, continúa el proceso de pago y listo. Legón Telecomunicaciones es tu mundo sin promedio. Ahora encuentra en Tuluá, la tienda Bebelandia, donde se encuentran los mejores artículos para tu bebé, con los mejores precios. Pañalería, ropa, artículos de aseo, leche, coches, corrales, silla de autos y comedores. Bebelandia, contamos con servicio a domicilio, totalmente gratis. Nos encuentras en la carrera 23, con calle 26 esquina. Teléfono, 322-621-3040. También en nuestra red social de Facebook. Iniciamos con los deportes. El Cortulua cedió dos puntos en su casa y se quedó en la casilla número 15 de la tabla de posiciones de la Liga Best Play con dos unidades. El equipo de los solueños sigue sin conocer la victoria en esta temporada, tras empatar un gol frente a Independiente Santa Fe. En los últimos dos compromisos, Cortulua ha dependido del tiro desde la pelota parada. Lo que nos faltó hoy día fue un poco de eficacia. Ayer rato efectivamente estuvimos largo, pero el planteamiento también tenía que ver un poco con eso. Al jugar con dos centros delanteros, pretendíamos alargar un poquito. Y ellos, de hecho, o sea, que los delanteros fueran encima de sus centrales, y ellos al retroceder más para estar más cerca del largo, nosotros no alcanzábamos a salir lo suficiente. Pero más que volumen, yo creo que hubo ineficacia, especialmente en el primer tiempo. Los Leones anotaron el primer tanto en el compromiso por medio de Dairon Mosquera, que recibió un centro largo de Edwin Herrera. Pero en los tres minutos de adición del primer tiempo, Luis Carlos Ruiz empató el compromiso, después de un tiro de esquina de Alexis Castillo. Yo siento que el primer tiempo fuimos muy superiores a Santa Fe y no hubiera sido de extrañar, me parece a mí, si hubiéramos tenido quizás un par de goles de ventaja. Ahora, los merecimientos en el fútbol no valen mucho, la verdad que son las cosas que se hacen y al final terminamos empatando y es lo que corresponde al partido, más que quién mereció o no mereció. Desde el juego, me parece que durante los 97, 98 minutos, me parece que fuimos superiores, pero el resultado es un empate. El equipo hoy se comportó bien en la parte defensiva, lastimosamente un gol, no nos lo esperábamos porque estábamos trabajando el partido muy bien. Creo que en el primer tiempo lo sometimos al punto de que si hubiéramos aumentado un poco más, hubiéramos ido con el marcador a favor, pero bueno, lo importante es que sacamos un punto, hay que seguir trabajando, todavía las cosas no terminan ahí y hay que seguir reponiendo las falencias que tenemos para así llegar a tener el equipo que deseamos. En el segundo tiempo, ambos equipos tuvieron oportunidades de gol, pero no lograron concretar. Con el empate, el equipo corazón se quedó con la casilla número 15, al empatar dos compromisos y perder uno. Nosotros por las bandas hicimos un excelente trabajo, nos faltó eficacia, por ahí ellos encuentran un gol que desestabiliza, pero creo que el equipo lo afrontó bien y antes de que se acabara el primer tiempo, logramos el empate. Por ahí ellos trataron de poner el fútbol un poco más lento, teníamos que apretar en la segunda parte un poco más para someterlo, pero bueno, es un equipo que supo manejar los tiempos con el árbitro, nos jugaban rápido y nos faltó a nosotros acelerar un poco más. Los tulueños en la jornada 4 se medirán a la América de Cali. América de Cali goleó tres goles por cero a Bucaramanga y parcialmente se ubica en la segunda posición con siete unidades. Los escarlatas que venían de empatar frente a Deportivo Pereira vencieron al Atlético Bucaramanga que había empatado sus dos compromisos anteriores. Con goles de Carlos Sierra y Larry Angulo, los americanos se ubicaron en lo alto de la tabla de posiciones. Los ítems más importantes en el juego hoy era el inicio de la salida nuestro, en utilizar de la mejor manera a nuestro portero, que en ese aspecto Diego, creo que está claro, es el mejor en el fútbol colombiano, en su inicio de distribución, y utilizar al medio centro con la fijación de nuestros centrales a la primera línea de presión o al primer reparto defensivo del rival. Segundo, las entradas en el tercio medio, yo creo que las sincronizaciones central, lateral, interior, extremo, fueron muy bien ejecutadas. Tercero, las secuencias de pases en campo contrario, también nos dieron esa gran posibilidad siempre de estar cercanos a ellos para el momento de la pérdida, tener una buena reacción inmediata a la misma. Y, tal vez, lo que yo creo que más hemos evolucionado, hemos mejorado, es cómo ir a presionar una defensa organizada. No fue un partido fácil, pero bueno, gracias a Dios, mis compañeros, pudimos lograrlo, y bueno, toca seguir trabajando, esto apenas comienza, se ha creado un muy buen equipo, buen ambiente, me han hecho sentir como en casa, bueno, lo importante es aquí seguir aprendiendo y seguir sumando de la mano de Dios. América de Cali inició esta temporada con un buen rendimiento y las estrategias tápticas de su director técnico los ha llevado a mostrar un buen nivel en el campo de fuego, pues los diablos rojos en las tres fechas disputadas han mostrado una secuencia de pases muy efectiva. Es un aspecto del juego que trabajamos frecuentemente, algunos lo llaman el extra pase, es difícil determinarlo porque a veces ese pase extra es el que le da a uno la penetración, la oportunidad de remate como fue la de Carlos, o a veces el rival puede hacer una transición rápida, pero yo creo que lo más importante es estar preparados para esa situación de juego, la que sea que se desate producto de ese último pase. Ahora creo que tiene que ver mucho con la calidad técnica de nuestros jugadores, algunos lo llamarían con el empaque de ellos. Los diablos rojos contaron con el apoyo de su hinchada en el Pascual Guerrero, los cuales recibieron con gran alegría este triunfo. Agradecerle a la hinchada, siempre los he valorado muchísimo, por ahí de pronto hubo algunas malas interpretaciones, pero siempre he creído que un club de fútbol lo más importante son los jugadores y segundo la hinchada, sobre todo los que vienen con una mente positiva, aplaudible, a apoyar primero que todo, a contagiar al equipo de esa energía y a disfrutar del juego. Entonces, si lo disfrutaron, muy agradecido con ellos y se lo compartimos, se lo dedicamos y que ojalá que sean muchos más partidos, muchos más juegos así. Con esta victoria, los americanos se ubican en la segunda casilla de la tabla de posiciones con siete unidades y en la fecha cuatro se medirán a Cortuloa en el estadio 12 de octubre. El Deportivo Cali volvió a caer en la Liga Best Play. En esta ocasión fue Independiente en Medellín quien venció en el Atanasio Girardot a los azucareros. El equipo dirigido por Rafael Dudamel cayó dos goles por cero frente al Independiente Medellín. Luciano Pons fue el encargado de darle la victoria a su equipo, pues con un doblete hizo respetar la localía frente a Deportivo Cali que suma tres derrotas consecutivas. No, no, no hay ninguna excusa. El grupo está golpeado por la derrota. Reconocemos que Medellín desde la parte actitudinal, ni qué decir desde lo futbolístico, ha sido justo ganador. Y como tú bien lo has dicho, hace un poco más de un mes la mayoría de este grupo salió campeones. entonces hoy lo que más debemos intentar recuperar es esa sencillez, ese sacrificio, ese hambre de triunfo que nos despierte las ganas de volver a ganar. Hoy no hemos competido. El futbol no espera, el futbol avanza, el futbol evoluciona en los tiempos y con la rapidez que nos ha tocado retomar la competencia oficial, ya llevamos tres partidos, tres perdidos, entonces sencillamente hay que hablar de fútbol, ya no es momento de reconstrucción porque todos los que han jugado desde los canteranos hasta los más grandes tienen suficientes partidos y experiencias acumuladas como para a este momento no estar en cero puntos. Los azucareros que no tuvieron grandes contrataciones para esta temporada y que tuvieron importantes bajas en su nómina no han logrado encontrar el equipo correcto que los lleve a conseguir la victoria con los jugadores antiguos y los de la cantera abierta. Creo en los canteranos, por supuesto que sí, lo hemos hecho desde el torneo pasado, pero la estabilidad, el equilibrio, las responsabilidades siempre van sustentadas en los más grandes y hoy esa columna vertebral, hoy esa base que como en el torneo pasado los de Amores, los Menose, los Valencia, Colorado, Preciado, nos sostenían el equipo, eran los que marcaban el camino con el ejemplo, hoy no están. Hoy llega el de Amores que tiene que volver de la selección, Guillermo Burdizo, estamos allí otra vez con nuevamente ahora Leighton, entonces se va reconstruyendo el equipo y ciertamente hay que saber que esto tiene sus lapsos en los que el equipo vaya otra vez consolidándose. El Deportivo Cali en las tres fechas disputadas le han anotado cinco goles, esto como resultado de su mal juego y poca articulación entre los jugadores. Confío, creo en este plantel, siempre está el riesgo, cuando tú en tan poco tiempo sales campeón como que miras al futuro inmediato y dices, bueno, ¿y ahora qué? ¿qué hago? Bueno, este grupo lo estamos reconstruyendo, recomponiendo, rearmando nosotros y es bajo mi responsabilidad y es bajo mi responsabilidad, puedo conversar con los jugadores, puedo conversar con los dirigentes, pero al final es mi responsabilidad y las asumo todas, las asumo todas, así como me han abrazado y como me han en algún momento reconocido mi grano de anera, mi aporte en el título, hoy ante la derrota es mi responsabilidad, la de trabajar, la de levantar el equipo, la de poder reencontrarles en la energía ganadora y a 72 horas tenemos otra vez el siguiente partido, no hay margen de espera y ellos lo saben. Los azucareros se ubican en lo más bajo de la tabla de posiciones y recibirán en su casa por el compromiso correspondiente a la cuarta fecha de la liga Betplay a Deportivo Pereira que viene de vencer a Patriotas de Boyacá. El Atlético Fútbol Club empató en su casa sin goles frente a Valledupar por la segunda fecha del torneo Betplay. El Atlético que suma cuatro puntos en las dos fechas disputadas del torneo empató sin goles frente a Valledupar que venía de vencer por la mínima diferencia a Real Santander. Estoy muy tranquilo en el aspecto de lo que hace el grupo dentro del terreno de juego. Hoy no se gana, hemos aprendido realmente de muchísimas cosas por la misma experiencia que nos ha dado el mismo torneo y uno trae a colación como lo que sucedió con Colombia que cuando tú no puedes ganar pues tampoco deseas perder y un empate es bueno a través de esta competencia porque más adelante esa suma de puntos te va a ayudar bastante. Contento porque creo que el grupo hizo lo mejor para poder haber ganado el partido, no cedió pero creo que vamos de menos a más estoy viendo cosas muy importantes que me van a ayudar realmente a a descifrar puntos positivos que me van a ayudar para que el equipo se desenvuelva de una buena manera estoy muy contento por ello y bueno seguimos, seguimos sumando estamos con cuatro puntos ahora ya a pensar lo que va a ser Tigres en Bogotá y listo ahí vamos de a poquito. Los dirigidos por Giovanni Hernández le cedieron dos valiosos puntos a la visita pues tuvieron claras oportunidades de gol que no lograron concretar. Yo me quedo es con que el equipo creo que tiene actitud tiene momentos de buen fútbol tenemos aproximaciones que no es lo mismo a tener opciones de gol pero creo que tuvimos tres, dos o tres muy pero muy claras para haber ganado el partido con la del palo que se nos dio y infortunadamente no sé yo pero por ese lado muy contento. Atlético visitará la próxima fecha en el estadio de techo a Tigres que suma un punto. Desde el primer momento el inicio del partido hicimos todo para ganar el encuentro salimos a buscarlos claramente ustedes vieron que Valleupar se tiró atrás nos entregó el balón fue faltó meterla faltó lo que hace falta en el fútbol el gol pero hicimos todo para ganar. Boca Junior de Cali cayó en su visita a Leones dos goles por uno y son últimos en la tabla de posiciones al perder las dos jornadas disputadas en lo que va del torneo Betplay. El Atlético que suma cuatro puntos en las dos fechas disputadas del torneo empató sin goles frente a Valleupar que venía de vencer por la mínima diferencia a Real Santander. El entrenamiento del equipo durante todo el partido en relación al partido anterior defensivamente mejoramos fuimos más eficaces a la hora de las coberturas debemos seguir mejorando en aspectos individuales que contribuyan a que el rival no nos supere tan fácil generalmente los duelos se va muy rápido Leones en en el marcador minuto dos del primer tiempo no perdimos el orden y a través del orden comenzamos a a recuperar el balón y tratar de de incomodar al rival con la posesión colectiva tuvimos tres llegadas antes del empate un penalti que que lo sanciona el juez y que podemos empatar el partido un segundo tiempo donde creo que el rival fue superior a nosotros con el balón mas no en posibilidades de riesgo y algo que desequilibró el juego desafortunadamente para nosotros fue la expulsión faltaban bastantes minutos entraron algunos chicos y pues ni siquiera en el último minuto en los últimos segundos no tuvimos la fortuna de sacar el balón y el equipo rival gana el partido Los dirigidos por Giovanni Hernández les cedieron dos valiosos puntos a la visita pues tuvieron claras oportunidades de gol que no lograron concretar el buen comportamiento muchos minutos del juego defensivo tuvimos la capacidad de sostener más el balón que es algo que hemos venido entrenando mucho tener esa posición colectiva que nos permita desahogarnos que el rival no tenga la capacidad de deludirnos fácilmente y la valentía que tuvieron los muchachos desafortunadamente nos va el partido porque me gustó la disposición y la actitud que se tuvo con los 11 y con 10 jugadores Los de Cali visitarán en la próxima fecha en el estadio de techo a Tigres hacemos una pausa comercial en minutos espere más información de la región o de la de la la Disfrutemos del puente de San José, el de los esposos, del 17 al 21 de marzo y en el gran hotel El Dorado en la paradisíaca isla de San Andrés. Y como se trata de un puente, asegura tu cupo, llamándome al 315-536-8151 y todo esto porque usted ya sabe quién soy yo. Como autoridad en las empanadas, les cuento que las empanadas de Taponcho Mucho Sabor pagan impuestos, no ocupan espacio público, no como ají, se lo obsequiamos con las empanadas. Venga, disfrútenlas sin miedo a que lo capturen en la carrera 26-2341. Mucho sabor. Ahora encuentra en Tuluá la tienda Bebelandia, donde se encuentran los mejores artículos para tu bebé, con los mejores precios. Pañalería, ropa, artículos de aseo, leche, coches, corrales, silla de autos y comedores. Bebelandia, contamos con servicio a domicilio, totalmente gratis. Nos encuentras en la carrera 23, con calle 26 esquina, teléfono 322-621-3040. También en nuestra red social de Facebook. Durante el fin de semana en el centro del Valle, estuvo la candidata al Senado, Norma Hurtado, quien compartió con los líderes políticos de la región. CNS Noticias estuvo presente en este evento. Desde muy temprano, Norma Hurtado Sánchez, candidata por el partido de la U al Senado de la República, llegó a Tuluá con el fin de conocer de las iniciativas e ideas que tienen los centros vallecaucanos, especialmente para conocer de los procesos logrados por los líderes políticos de la región. Llevamos dos días de intenso, intenso trabajo aquí en Tuluá. Feliz de todos los recorridos, feliz de estar con mis amigos, compartir con todos, con todos, con los líderes comunales, compartir con Equidad Segura, compartir con Eider Valencia, compartir con todos los amigos que hoy han estado, con Javier Jaramillo. De verdad que todas y cada una de las reuniones del día de ayer y de hoy es el consolidado de lo que es la campaña Norma Hurtado al Senado. Estamos cerrando, estamos trabajando, pero estamos convencidos de que lo vamos a lograr. En esta reunión se contó con la participación de más de 300 personas que respaldaron a la candidata al Senado de la República, quien realizó un llamado a los líderes que la apoyan para realizar estas visitas puerta a puerta en el próximo mes. Viene la pedagogía, viene la pedagogía en todos y cada uno de los rincones de Tuluá. Y yo quiero pedirle a todos los equipos que me acompañan que nos concentremos durante el mes de febrero en hacer la pedagogía como nos han enseñado, amigo por amigo, casa por casa, vecino por vecino, porque es la única forma que logramos llegar a la meta, tocando a la gente, compartiendo con la gente, pero especialmente buscando que la gente confíe en una candidata que se llama Norma Hurtado. Las Cámaras de Comercio del Valle se reunieron con la Gobernación con el fin de consolidar un trabajo articulado por el Departamento en pro del desarrollo de las estrategias económicas. Mencionar que esta articulación ha permitido que en el transcurso de, digamos, los últimos tiempos hemos podido acompañar a muchísimos empresarios a que se muevan hacia el siguiente nivel con apoyos y certificaciones como la del INVIMA y también con registro de marca. Esto ha potenciado que estemos pensando en plataformas de comercialización de los productos propios, esos productos locales que antes no salían, que no tenían mercado, como la Coca, la Papachina, entre otros. Y mencionar también el espaldarazo que le ha dado la Gobernación del Valle del Cauca al proceso y al sector artesanal y ancestral del biche del Pacífico, que hoy ya es una ley de la República. Esto establece un escenario bastante esperanzador para dinamizar las economías propias de las comunidades rurales y las comunidades periféricas. Y allí la Gobernación del Valle del Cauca en alianzas con las Cámaras de Comercio puede tener un rol determinante. Con el fin de impulsar el turismo, el desarrollo de infraestructura vial, el fortalecimiento empresarial y los emprendimientos en el Valle del Cauca, la Gobernación del Departamento se reunió con las Cámaras de Comercio de Cartago, Sevilla, Tuluá, Buga, Palmira y Buenaventura para dar a conocer los planes para mejorar la competitividad de cada municipio. Es muy importante esa reunión que se llevó a cabo con la señora Gobernadora, con los presidentes ejecutivos de seis de las siete Cámaras de Comercio que hay en el Valle del Cauca, donde nosotros, con el conocimiento que tenemos de cada una de nuestras regiones, informamos o dimos a conocer a la señora Gobernadora los planes que estamos llevando a cabo para mejorar la competitividad de cada una de estas subregiones y de ese trabajo articulado que hemos venido realizando con las diferentes secretarías, pero que queremos afianzar y fortalecer también y seguir trabajando de esta forma, esa articulación tan importante entre el sector privado, que lo representamos a través de las Cámaras de Comercio y el sector público con la gobernación. Las Cámaras de Comercio expusieron el proyecto de creación de rutas de internacionalización, la cual tiene como finalidad impulsar el mercado internacional por parte de las empresas vallecaucanas. Desde las Cámaras de Comercio estamos trabajando en una ruta de internacionalización, hoy propusimos que esto se pueda seguir trabajando de la mano también con la gobernación, porque en el norte del Valle del Cauca tenemos pocas empresas que están exportando, que están llevando sus productos al mercado internacional, entonces es muy importante que los empresarios conozcan los beneficios de ver otros mercados y que también se les haga un acompañamiento personalizado en este sentido. En la vía Buga-Buenaventura se habilitaron 5 kilómetros de doble calzada en el sector de Calima a Lobo Guerrero. El departamento del Valle del Cauca se complace con las noticias que hemos recibido por parte del director nacional de INVIAS, en el cual se ha podido avanzar en un gran proyecto que no solamente es importante para los vallecaucanos, sino para todo el país. Estamos hablando del corredor de la doble calzada entre Buga y Buenaventura. Este corredor, que tiene el principal puerto del país en Buenaventura, ya en vías con una inversión cercana a los 169 mil millones de pesos, viene interviniendo cerca de 9 kilómetros de vía, donde gratamente celebramos que ya hoy se tengan habilitados cerca de 5 kilómetros ya en doble calzada. El gobierno departamental junto al gobierno nacional, a través del Instituto Nacional de Vías, avanzan en la tarea de potencializar la vía Buga-Buenaventura. Hoy un anuncio muy importante para el país, ese corredor Bogotá-Buga-Buenaventura, tiene 5 kilómetros nuevos adicionales puestos al servicio. Esperamos entonces que con esos 5 kilómetros nuevos puestos al servicio, garantizamos nosotros que nos queda menos para llegar a nuestro puerto de Buenaventura. Una inversión en total de casi 170 mil millones de pesos que llegará a 9 kilómetros. Hoy tenemos los 5 iniciales terminados y esperamos, antes de finalizar el gobierno, que el presidente entregue 9 kilómetros de doble calzada. Desde acá, desde la zona del lago Calima, hacia el sector de Lobo Guerrero. Ahí es donde tenemos varios tramos, tres tramos de un kilómetro y un tramo de dos kilómetros, con muros de contención, con zonas de estabilización, con puentes y con una serie de infraestructuras de alta complejidad, pero que hoy se pone al servicio de la seguridad vial y de la competitividad para mejorar el acceso al puerto de Buenaventura. Antes de finalizar el primer semestre del año, se espera que los 9 kilómetros que se encuentran en ejecución de la vía que conduce al mar estén terminados. A esta doble calzada le restan 32 kilómetros de vía para llegar al puerto de Buenaventura. Presten mucha atención porque se dio inicio a la eliminación de los criaderos de zancudos causantes del dengue. En CNS Noticias les traemos algunas recomendaciones. Tras la confirmación de la primera muerte por dengue registrada en el valle, la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca se dispuso a controlar y eliminar en más de 1.400 puntos criaderos de zancudos transmisores de esta enfermedad. En el año 2022, la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca ha iniciado labores de investigación, dispección, vigilancia y control en los sumideros de aguas lluvias de los 40 municipios. Pero también tenemos como meta importante hacer un seguimiento a los casos de mortalidad y de dengue grave que sean notificados por parte de las direcciones locales de salud de los 40 municipios del Valle del Cauca, excepción de Santiago de Cali y Buenaventura. A estas áreas donde estamos haciendo las investigaciones realizamos visita intradomiciliaria a sus alrededores y verificamos si hay o no presencia del vector transmisor del dengue. La UES Valle extendió una invitación a todos los vallecaucanos para que tomen medidas frente a esta situación, evitando la acumulación de agua en objetos y lavando semanalmente los tanques de lavadero. En caso de tener dudas, la entidad se encuentra realizando visitas domiciliarias. Por último, estamos realizando también visitas intradomiciliarias para revisar allí si hay o no criaderos, identificar si hay o no criaderos, si podemos destruirlos o tratarlos para evitar que proliferen allí las larvas de Eedes aegypti, que es el chancudo transmisor del dengue, zika y chikungunya en el Valle del Cauca. Hacemos una pausa comercial. Minutos espera importantes noticias en el tema de salud. Ya le contamos. Bodega del Pañal Montana, tiene todo para los pequeñines de la casa. Una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales. También tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés. Rápido servicio a domicilio. Carrera 23, número 2620, teléfono 2240536 y 2258181. Seguridad Segal, líderes integrando servicios. Informe 2250973, celular 316-986844. Seguridad Segal, para su tranquilidad y con toda seguridad. Toda una organización a su servicio. El hospital municipal Rubén Cruz Vélez durante el fin de semana realizó la jornada nacional de vacunación. En CDNs Noticias le contamos el balance. El hospital Rubén Cruz Vélez se vinculó a la primera jornada de vacunación nacional. Esta es de gran importancia debido a que la comunidad pudo dirigirse a los puestos de salud en los que se desplegó esta jornada descentralizada. Para que complementaran sus esquemas regulares. El hospital Rubén Cruz Vélez se unió y participó de manera activa a la primera jornada nacional de vacunación. Con el lema día de ponerse al día en diferentes puntos, los cuales se aumentaron. Queremos decirle a la comunidad que el hospital Rubén Cruz Vélez tiene en cuenta las necesidades de la población para poder garantizar el fácil acceso a todos los biológicos. Estamos ubicados en el puesto de salud de Portales del Río, en el puesto de salud de Farfán. Y estamos en la sede principal hospital Rubén Cruz Vélez. También contamos con puntos como Agua Clara, Victoria, San Pedro Claver, Bosque de Maracaibo, La Marina, para abordar también la zona rural de nuestro municipio. Y así poder garantizar todos los esquemas de vacunas. En esta actividad los padres de familia se hicieron masivamente para completar los esquemas de vacunación de los menores que retoman su regreso a las aulas. Desde el hospital se realizaron unas prejornadas para llegar a más usuarios. En el mes de enero nosotros realizamos la prejornada y esta semana del 24 al 28 se realizó la semana de intensificación para esta primera jornada nacional. En la cual hemos garantizado el esquema de bivalente en niños hasta los 11 años, ya que es muy necesario para el retorno a las escuelas. Y en las niñas de 9 años en adelante hasta los 17, su vacuna de VPH. Recordarle a las mujeres en edad fértil de 10 a 49 años el esquema completo de vacunación con tétanos. Y a la población para que por favor inician, continúen y completen el esquema si es necesario. Los usuarios del puesto de salud del barrio Nuevo Farfán resaltaron la importancia de estas jornadas. Yo traje a mis dos hijos, son gemelos y no, pues excelente el servicio, me parece muy chévere porque me queda cerca de la casa, la atención es muy buena, excelente, todo excelente. Ya uno a veces no cuenta con el tiempo suficiente, entonces pues al quedar cerca es mucho más fácil, entonces pues sí me parece muy importante que sigan haciendo las jornadas de vacunación. Si los usuarios de Tuluá no pudieron asistir a esta jornada de vacunación, el hospital cuenta con unos puestos de salud habilitados para este servicio. El hospital Rubén Cruz Vélez siempre tiene puntos habilitados para la atención en vacunación, tenemos la sede principal y tenemos el puesto de salud de Portales del Río. Igual continuamos realizando la estrategia extramural de caseos en la cual las personas pueden acceder. Recuerden que el personal que está realizando el caseo va debidamente identificado, su uniforme y su carnet que lo vincula como personal del hospital Rubén Cruz Vélez. Estos servicios de vacunación también llegaron hasta la comuna 2 de Tuluá, beneficiando a los barrios del Fátima, Victoria, Miraflores, El Retiro y otros sectores aledaños. El parque de la familia también fue uno de los puntos que se pudo lograr la intervención de la población, allí pudimos captar a todas estas familias que están haciendo la parte de vida saludable, que realizaban su ejercicio, se pudo captar esta población. Vamos a continuar durante los meses siguientes, este mes de febrero también vamos a garantizar la atención en diferentes puntos. Las jornadas descentralizadas de salud van a estar programadas y se va a hacer una difusión permanente por redes sociales y a través de medios de comunicación. Pero recuerden que tenemos unos puntos habilitados fijos, los cuales son la sede central hospital Rubén Cruz Vélez, el puesto de salud de Portales del Río y estamos realizando caseos por diferentes barrios de nuestro municipio. Para el mes de febrero se tienen establecidos dos sábados en los cuales también vamos a realizar actividades, los cuales se irán promocionando y el puesto de salud al que vamos a estar con una brigada de atención. Tras darse a conocer la liquidación de la EPS Comeba, el Ministerio de Salud dio a conocer cómo se distribuirán los 1.2 millones de usuarios que estaban afiliados a este EPS. Serán 14 las EPS que recibirán a los afiliados de Comeba y estas estarán distribuidas en 23 departamentos a partir del 1 de febrero. Aquellas personas que no queden satisfechas con la EPS designada podrán realizar el cambio a partir del día 91. El día de hoy hemos entregado la distribución de la EPS liquidada Comeba a cada una de las EPS receptoras con el fin de que tengan la información de cada uno de los usuarios que van a empezar a ser parte de su grupo de población. Los afiliados quedaron distribuidos en 14 EPS a nivel nacional en cada uno de los territorios en los que hacía presencia la EPS en liquidación, esto es 23 departamentos en la circunscripción nacional. Aquellas personas que aún no conocen su nueva EPS pueden ingresar a la página del Ministerio de Salud, solo necesitan dirigirse a la plataforma e ingresar su cédula de ciudadanía. Logramos establecer en tan solo tres días la EPS destino de cada uno de los afiliados a la EPS en liquidación Comeba. De esta manera tendrán sábado, domingo y lunes las EPS receptoras para hacer los ajustes de su red de prestadores que sea necesario y a partir del 1 de febrero responder con toda seguridad a las personas que le han sido asignadas. La ciudadanía debe sentirse tranquila, este proceso de asignación se ha hecho de manera juiciosa, de manera tal que las personas entren a una nueva EPS, sin perjuicio de ello si dentro de los primeros 90 días de su asignación no están en acuerdo o han tenido dificultades dentro de su prestación de servicios, pueden a partir del día 91 tomar la decisión de realizar cambio de EPS a su libre elección. Hasta aquí toda la información de CNS Noticias Tuluá, recuerde seguirnos a través de nuestras redes sociales, estamos en YouTube como Teleuro Producciones y en Facebook como CNS Noticias Tuluá, para que usted esté informado minuto a minuto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!